Bueno, amigo mío, un chico de Colón, que conocí en la noche, mi hermano, en Eulich. Me dijo un tal Martín, puede ser, Martín y el otro Andrés. ¿Los conocés o no? Bueno, ¿que vos te llamabas Valeria? Pues yo pregunté por esa chica que se levantaba como dos o tres veces y me dijeron, llamaba Valeria. Y ahí me di cuenta, me enamoré a primera vista. ¿Me querés conocer? Bueno. ¿Y si vos no sabés en qué habitación estás? ¿Vos sabés en qué habitación estoy yo? En la 3, 3, 5. ¿Vos? ¿Vos preguntás por Ventu? ¿Por Ventu? ¿Dentro de 5 minutos me llamás? Pero no, ¿por qué me parás? ¿Cómo sigues hablando ahora? Bueno, yo te llamo en un ratito entonces. No, 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 no. No, no te llamo porque me voy. Me tengo que ir. Me tengo que ir a comer. ¿Vos no vas a comer hoy? ¿Eh? Sí, ahora en un ratito. ¿Vos? Pará, vos la quinta vez que te levanté a servirte, yo voy y te digo que soy yo. ¿Ahora quiere que vaya a tu habitación? No, me da huequita. ¿Quieres que vaya a romper? ¡Eh, eh! ¡Para, para, para! No, me da huequita.